hola familia moda hoy te tengo un nuevo vídeo quiero saber los siete alimentos que le pueden acortar la vida a tu perrito esto es muy peligroso así que no te pierdas este vídeo y bueno está claro que la mayoría de las personas que tienen un perrito sentimos un verdadero amor por ellos así que por eso hay que tener extremo cuidado y atención para y hacia ellos claro muchas veces que te identificas tanto con tu mascota que piensas que puedes comer lo mismo que tú pero no es así hay algunos que pueden tener graves consecuencias para su salud lo primero el chocolate el chocolate contiene teobromina instancia que el perrito no metaboliza de la manera adecuada que esta sustancia puede causarles taquicardia vómitos diarrea nerviosismo y incluso la muerte y bueno ya esto es fatal parece difícil imaginar que un alimento tan rico sea uno de los que más perjudican a los perritos en segundo lugar la cafeína y la teína y la teína se encuentra en bebidas energéticas aunque no te imaginamos tomando café con tu perrito debes cuidar que no lo ingiera accidentalmente este vídeo tiene mentilsantina que actúa como estimulante del sistema nervioso esto puede ocasionar le problemas digestivos hiperactividad un exceso de sed y finalmente matar a tu perrito estos son algunos de los alimentos prohibidos para perritos que afectan directamente al sistema nervioso además para ellos no hay antídotos número 3 las uvas mira así venga el año nuevo y tú comas uvas no le puedes dar uvas a tu perritos ya que este fruto es tóxico para ellos y daña sus riñones e hígado por tu lugar la leche al igual que le sucede a muchas personas los perritos adultos no digieren bien la leche y son intolerantes a la lactosa no tienen las enzimas necesarias para poder asimilar este alimento si toma esta bebida puede padecer serios problemas digestivos en número 5 los huesos aunque sea un alimento que tradicionalmente sea provisto a los perros los huesos pueden ocasionarles diferentes problemas por ejemplo la rotura de algún diente o lesiones en la boca y si además son pequeños pueden ahogarse con ellos se pueden hasta asfixiar sexto lugar detengo el ajo y la cebolla ya que bueno en gran cantidad puede envenenar les aunque no lo creas y les puede causar anemia e insuficiencia renal daña los glóbulos rojos de nuestro perrito le causa falta de oxígeno y tú no quisieras esto para tu perrito en séptimo lugar el aguacate este es tóxico y en cantidades grandes puedes dañar su corazón sus pulmones y tanto en su pulpa como en su semilla y corteza se encuentra presente el percín es un derivado de los ácidos grasos precisamente por su alto contenido graso puede generar un trastorno digestivo tal cual lo escuchas y si lo consumen sufrirán vómitos y diarreas y podrían conllevar graves consecuencias tienes que tener claro que la forma más sana y nutritiva de cuidar a tu perrito es dándole perrarina que sea de buena calidad y si bueno no tienes perrarina le puedes hacer una comida que no le haga daño y esto también si no sabes al respecto puedes hablarlo con un veterinario que te puede ayudar también a incluir bien las cantidades que necesita tu perrito por si es cachorro un adulto o un adulto ya mayor o viejito y por favor no le vayas a dar nada salado porque se acumula en su cuerpo causando continuas ganas de orinar y mucha sed también le puede dar temblores depresión y fiebre y bueno a esto se le llama intoxicación por sodio suele ser muy peligroso así que si le vas a dar comida no le des nada con mucha sal por favor nada salado porque es necesario que tu perrito se mantenga sano y saludable y que no lleguen a pasar cosas peores que lo puedas mantener feliz y que coma las cosas que debe de comer espero que este vídeo haya sido de tu agrado recuerda que estamos para solventar todas tus dudas y tus preguntas que tengas sobre tu perrito y también si quieres convertirte en un dueño de perritos mucho más entrenado mucho más experto aquí te tenemos el curso para que ayuda a tu perrito a estar más saludable más atento más feliz y que tenga un mejor comportamiento el link se encuentra en la descripción así que dale click ahora mismo